problemas. ¿Sabías que alguien me robó todas mis joyas? Eso es más importante para mí. Y debo averiguar quién fue el miserable. Me robaron. Me robaron. Y debo hacer algo. ¿Cómo amaneció mi amor? Muy bien. Muy bien y con muchos ánimos. Bueno, entonces lista para averiguar qué nos depara el destino de hoy. ¿Eh? ¿Le dices que el comisario regresó? Sí, señora. Están allá en la hacienda del frente, en la arboleda. No sé exactamente qué es lo que están examinando. Entonces el tipo que disparó, disparó de aquella hacienda. O sea que estaba escondido tras los árboles. Deberíamos ir a hablar con él. ¿Seguro?